Agregar marcadores al mapa colaborativo del Día del Niño Perdido. Con la dirección que se muestra se entra al mapa colaborativo para agregar lugares donde se encienden velas el 7 de diciembre. Así se ve el mapa del Día del Niño Perdido una vez abierto. Se puede buscar una dirección. Y se oprime donde dice Agregar al mapa. O se oprime el botón que dice Agregar marcador. Se agregan los datos de la ciudad. Y también la dirección y la descripción. Se oprime el botón Guardar. Y después el ícono de la cámara para agregar una fotografía o video. Luego se oprime el botón que dice Seleccionar un archivo de tu dispositivo para buscarlo. Se selecciona el archivo que se quiere incluir. Y se oprime el botón Seleccionar para realizar la operación. Con lo que nos muestra lo que se va a incluir. Y hay que oprimir el botón Guardar para confirmar la acción. Luego podemos agregar otros marcadores. Por último se muestra cómo aparecen los marcadores agregados al oprimir donde dice Seleccionar todos los elementos en la parte de abajo del cuadro titulado Lugares con encendido de velas. Por favor ayúdanos a que otras personas puedan participar compartiendo la siguiente dirección. Sonido de ejemplo. Lugares hablando de una oprimida. Baja. 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 Gracias por ver el video.